Soy María Teresa Cervantes Gutiérrez, vivo en Cartagena, vivo dedicada a la pluma, que es lo que me gusta y lo que me gusta en la vida. A los 12 años empecé a escribir. Me acuerdo que el primer poema lo escribí una noche de luna entre palmeras. Pero pensé que era como un secreto en mi casa y de mí que mis padres me viesen distraída en otra cosa que no era la escuela y entonces los escondía en el cajón de mi mesilla de noche. Y un día mi padre los descubrió y le encantó y dijo, ¿y esto qué es? Digo, eso lo he escrito yo. Y mi padre, pues muy entusiasmado, pero al mismo tiempo dudoso, se lo llevó al maestro Vicente Ross, que vivía en la subida de la morería. Y ya empecé a escribir y a dejárselo a don José Benítez de Borja, que me iba dando su opinión. Y así llegué a los 21 años y publicó, mi padre lo pagó aquí en Cartagena, en la imprenta Gómez, mi primer libro, Ventana de Amanecer. En mi época la mujer valía menos que ahora. Era el hombre que todo el mundo hizo. Y yo empecé a destacar a contraer viento y marea a través de la pluma. O sea, que si ella tenga una inquietud, sea de pluma, sea de pincel, sea de cualquier cosa de la vida, que no salgan de su empeño por el qué dirán o por la opinión de unos y de otros. Porque los unos y los otros también se equivocan, comprende usted. Y que a veces dos errores, por ejemplo, el de la escritora o la pintora o la escultora y el que critica, nunca van a llevar a un acierto. A uno hay que darle la razón. Y yo créame que hoy se lo daría al artista, al que sale y que destaca por una causa justa.